Es correcto, hoy nos estamos haciendo presenta el tribunal de sentencia en donde vamos a interponer a presentar una acción privada constitutiva de delito como es la injuria y conjuntamente con la difamación por los hechos, más que todo por lo que dijo y que ha dicho, no solamente el mero día del incidente sino que posterior a esos días también siguió manifestando ciertas palabras y ciertos calificativos también representados en donde de una u otra forma dañan su honor y su dignidad como profesional. Mire, la acción que se sigue en el juzgado de paz es la acción por el golpe. La acción que se sigue en el tribunal de sentencia, allá es una falta, aquí es un delito, la injuria es un delito, la pena es de uno a dos años, por la difamación es un tercio de la pena, esto quiere decir que puede ser mínimo un año, tres meses o dos años, siete meses. Esa es la pena que se iría por injuria. Por el caso de la falta, estamos hablando de entre 15 a 60 días de prisión, en donde también quiero notificarle a usted de que el día de ayer nos notificaron, dicho sea de paso, de que la audiencia para el día 19 se repronamó para el día 4 de abril a las 9 de la mañana. Al abogado Marcos Porras, nacido en Venezuela y hondureño por naturalización. Por este video que se hizo viral, cuando a él prácticamente le faltó el respeto. Es correcto, tenía lógicamente el derecho del señor Silva de poder preguntar y mi representado tenía el derecho también de responder o no responder. Lógicamente él no quiso responder, el señor Silva por esa acción, lo que hizo fue falta de respeto.